El instructivo de hoy es como instalar una llave Briso marca Briso modelo 65350LFPC del estilo de la fotografía vamos a ver como se instala toda esta llave y las conexiones como deben ser realizadas esta es la herramienta que vamos a utilizar y dos mangueras que les voy a explicar ahora las especificaciones de las mangueras son mangueras de 12 pulgadas de media para fauces cabeza de media 3 cuartos o dependiendo de que tipo de ángulo esto tenga en la casa esta medida es para ese y la grande del otro lado es para la que lleva la llave que es media pulgada bueno aquí tienen la etiqueta para que la vean son como buscarla ok estas son las cosas que no vienen en la caja ok este es el unboxing de lo que viene en la caja ok este es el grifo con sus partes agua fría y caliente aquí están las mezcladoras también está aquí las arandelas este es el drenaje que se pone en el lavamanos que no lo vamos a poner hoy pero lo trae la caja y dos mangueras que también vienen en la caja pero son de otro tipo diferente a las que les mostré antes esta es la varilla que sube el tapón de este drenaje todo eso vamos a ver como cintarla hoy a excepción de estas cosas ok del grifo principal vamos a sacar como pueden ver quitamos las tuercas y la rondela que trae para fijarlo al hueco central estos huevos tienen de distancia aproximadamente 3 pulgadas cada uno el hueco central donde va el grifo esta mitad a mitad a la medida del lavamanos que se va a instalar acá así que usted hace la medida y luego le da 3 pulgadas hacia los lados ahí le introdujo y va a poner la tuerca y la arandela primero la arandela y luego la tuerca va a enroscarlo hasta arriba mirando desde abajo ahí venimos como usted fija esto complejo lo apunta bien con la pinza o el channel up en inglés y luego con el destornillador tría puede apretar los dos tornillos laterales que se le ven ahí a la tuerca que tiene esos tornillos ayudan a un mejor agarre vamos a ver como él lo hace ya la apretó con la mano y ahora a juntar los tornillos que esté la mezcladora la mezcladora la que tiene la etiqueta roja es la del agua caliente así que lo va a instalar del lado izquierdo o sea en el hueco más lejano la parte más larga de la mezcladora va hacia arriba y se introduce y se introduce de abajo tiene una arandela que viene aquí dentro de esta bolsita él la cogió y se la puso y la entra eso queda casi solo un pedacito para arriba y lo otro es para apretar por abajo ahí está fijo vamos a poner el del agua fría ahora lo mismo baja la tuerca un poco y pone arandela lo introduce de abajo hacia arriba y arriba pone la arandela que tiene un tope que no sigue más hacia arriba no sigue no enrosca más de ahí entonces tiene que apretar por abajo con la otra ahora él va a quitar una una pequeña rosca entonces esto que se lo quitamos de aquí es lo que va a agarrar esto la forma correcta de instalar esto es tiene forma de de flecha no se percibe muy bien ahí porque es muy ovalado muy ovalado pero bueno esto tiene dos partes anchas aquí y una parte fina acá la parte fina va hacia afuera y entonces ya se puede fijar con esto aquí no se percibe se pone el imán tornillo se ajusta cuando lo pone perfectamente recto cuando al cerrar queda también perfectamente recto aquí está tanto la t del mezclador donde se van a unir las dos aguas y salir por el grifo la introduce cuando está bien adentro entonces le va a poner un clic que es lo que lo agarra ese clic no permite que vuelva a salir aunque haya presión de agua vamos a ver cómo poner la manguera ahora tenemos una visión desde abajo vamos a ver que conecta la manguera que tienen dentro de la caja de piso tiene las dos cabezas de media pulgada grandes dos cabezas de media pulgada de roca no procede a fijarlo ahora del lado del agua fría conecta la otra manguera también estas dos mangueras se unen después de estar bien ajustadas también a la T que está instalada en el grifo del medio las dos entradas que están ahí no importa de qué lado lo ponga eso no altera el producto simplemente cuando usted abre el agua caliente o fría sale agua por el centro comunica los dos canales de agua fría y caliente hacia el centro hacia el grifo central le está arroscando de ambos lados decidió hacerlo así lo puede hacer cruzado también como quiera no importa también está apretando la llave ajustable que estamos usando es una llave ajustable de 6 pulgadas una llave ajustable de 6 ahora vamos a proceder a usar las otras mangueras que compramos aparte que no la trae la llave que son las que se conectan abajo en la T esta si tiene media pulgada donde le está enroscando y la medida del ángulo está perfecta 3 cuartos en la parte de abajo donde está enrosca fíjense que ninguna de las mangueras está doblada a un grado que no pueda pasar el agua siempre nos acercionamos de esto cuando vamos a apretar las mangueras no debemos de escachar o doblar las mangueras no debería haber flujo constante de agua sin ninguna interrupción a esta procedo voy a apretar bien arriba y luego voy a apretar bien abajo por último la varilla que va en el grifo del centro entra perfectamente un huequito que tiene por esa varilla se ala se ala lo que viene siendo el drenaje, el tapón del drenaje funciona perfectamente no tiene ningún estorbo si hay algún estorbo entonces es porque no ha doblado esta parte hacia atrás que es un tubo flexible lo empuja y ya ahí procedió a abrir el agua si quiere puede probarlo pero no hay un lavamano instalado así que se puede botar esta listo este es el instructivo para la llave briso 65350 lfpc no lo que para la llave está subindo